Vivencias cercanas a la muerte ¿Qué opináis del hecho de que muchas personas hayan tenido una experiencia cercana a la muerte? Hay muchas personas que cuentan la vivencia de superar un hecho concreto en su vida el de experimentar la muerte física y volver después a la vida Este acontecimiento de morir y regresar al cuerpo marca la vida de todos estos hombres y mujeres haciendo que este cambio sea tan enorme que es como si se convirtieran en otras personas muy diferentes a lo que eran Se convierten en personas totalmente transformadas donde el concepto de la vida y muerte da un giro total y hace que estas personas sean mucho mejores más comprensivas más amorosas y con una conciencia de ayudar y sentir y comprender el mundo la vida, el universo y el concepto de uno mismo de una misma que hacen que se transformen por completo además este volver a la vida después de haber experimentado la muerte los dota a muchos de ellos de ellas de capacidades extrasensoriales extrasensoriales que no poseían antes pudiendo haber desarrollado la capacidad de sanación de precognición de contactar con personas ya fallecidas pueden aumentar su intuición también la capacidad de sentir las emociones de los demás con muchísima más precisión y una serie de características maravillosas de las que carecían con anterioridad al acontecimiento de ESM parece que estas personas son capaces de sentir y ver de forma diferente no sólo el mundo que la rodea sino cómo se relacionan con él de una manera completamente distinta ya no son las mismas personas ni tienen los mismos intereses ya no les importan las mismas cosas que antes se hacen, se convierten en seres más espirituales más altruistas más amorosos este tipo de experiencias que antes se explicaban a nivel científico como alucinaciones ahora se estudian de otra forma y se ven como más comunes y más naturales que antes ya que los hombres y mujeres que han sufrido una ESM han podido describir con todo lujo de detalles acontecimientos que sucedían mientras experimentaban la muerte y se veían fuera del cuerpo ellos y ellas describían y describen de forma exacta lo que estaba ocurriendo a su alrededor muchos se han visto en un túnel donde había una luz y escuchaban una voz otros se han visto en el quirófano fuera de su cuerpo después de escuchar como el cirujano y los profesionales de la salud que estaban alrededor de su cuerpo decían que había fallecido que había muerto y ellos los que supuestamente estaban muertos han podido describir con todo lujo de detalles cuántas personas y qué personas había en el quirófano y en los espacios colindantes también las conversaciones que estaban sucediendo en todos estos lugares antes mencionados mientras que ellos se veían fuera de su cuerpo veían también su cuerpo inerte y supuestamente muerto otros describen como ven a sus familiares ya fallecidos mientras que sus familiares que estaban esperándole alrededor suyo le dan la bienvenida hablan con él pero dicen que tienen que volver al cuerpo ya que todavía no ha llegado su momento de partir parece que todas las personas que han sufrido han vivido una SM han cambiado absolutamente tanto a todos los niveles que tienen planteamientos de un cambio drástico en su vida para mejorar tanto como ellos como el mundo que les rodea al sentir que la vida continúa y que no termina con la muerte hay un planteamiento sobre un cambio de conciencia y se empieza a valorar la vida como un acontecimiento de aprendizaje con un propósito y entendemos que no somos solo un cuerpo que somos una conciencia que sobrevive a la muerte del cuerpo físico la vida es una experiencia única y la conciencia que habita el cuerpo es otra cosa diferente al cerebro el cerebro es un órgano físico muy útil para el cuerpo al igual que todos los demás órganos físicos mientras que la conciencia es nuestro verdadero yo ¿qué opináis sobre esto? ¿creéis que existe una conciencia que sobrevive al cuerpo? ¿que no está localizada en el cuerpo físico y que por lo tanto puede ver con absoluta claridad todo lo que ocurre a su alrededor aún estando fuera del cuerpo físico que unos después de experimentar una ECM parten y se van y no vuelven mientras que otros se quedan para terminar algo todavía consideran que tienen algo que hacer antes de marcharse definitivamente ¿qué opináis sobre esto? gracias 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 gracias